El dominicano es muy creativo. En el Ceibo hay un video que se ha hecho viral de una funeraria que promueve sus servicios de una manera diferente, fuera de lo común, con el que llama a la población a quedarse en casa para evitar contagiarse con el coronavirus. Zona Tancaraballo nos informa. Veamos. El gobierno ha declarado toque de queda en todo el territorio nacional. Ha llamado a la población a quedarse en casa. Algunos han acatado la orden, sin embargo, otros no. Pero déjala, porque él vivía ahí, miren estos niños. Bueno, sí, se está aplicando un 98% se está aplicando. Ante esta situación, la funeraria, la solución en el Ceibo, que se ha hecho famosa por poner especiales en los servicios fúnebres, volvió a sorprender ahora al poner a circular una promo para que la gente se quede en su casa en tiempo de coronavirus. A ti que no entiendes, que no salgas a la calle, que no hagas aglomeración de personas. A ti que te aburre quedarte en casa. No te preocupes. En Funeraria la solución te hacemos el coro. ¿Te aburre quedarte en casa? ¿Te niegas a tomar las medidas preventivas contra el coronavirus? Pues escucha con atención este comercial. En Funeraria la solución tenemos los más modernos y cómodos ataúdes que se adaptan perfectamente a tu imprudencia, a tu inconsciencia. Mira, una de las preocupaciones de nosotros con relación a profesionales de comercial, en reunión con el comunicador Franferi Domínguez, pues estuvimos conversando con relación a esta pandemia que existe prácticamente en el mundo entero. Y nosotros pues pudimos ver a diferentes personas de nuestra ciudad, muchas personas en los bancos comerciales de nuestra ciudad, prácticamente todo el mundo en fila sin ningún tipo de protección. Las ofertas de la Funeraria ha despertado la curiosidad y el morbo de la gente, quienes lo califican como sorprendente. Y hemos visto que la gente no ha captado ese llamado, ya que la policía a diario tiene que andar por los barrios, por cada uno de los sectores. Estamos apresando a la gente porque no quieren acantar el llamado. Entonces, por eso nosotros decidimos hacer este comercial y estamos a la orden del Funeraria la solución. En el Seibo, Jonathan Caravaggio, CDN.